Hola, ¿estás a cargo de un curso Blender? ¿Estás interesado en mejorar la experiencia de los estudiantes en estos cursos? Entonces, esta información es para ti. En los cursos Blender de la UPC tendrás el apoyo de un asistente de aprendizaje a distancia. Este nuevo rol se incorpora con la principal intención de acompañar a los estudiantes durante los espacios de trabajo autónomo del curso. Es por ello que los AAD estarán a cargo de atender las consultas de los estudiantes en un plazo no mayor a 24 horas, previa coordinación con tu rol como docente principal del curso. Además, el AAD realizará el seguimiento del grupo de estudiantes de la sección y te informará sobre el cumplimiento de las actividades semanales. También podrá monitorear y enviar recordatorios a los estudiantes para que todos estén avanzando homogéneamente con las actividades propuestas. Puede brindar recomendaciones a los estudiantes sobre las actividades evaluadas del curso, incluso apoyar en actividades de precalificación con tu revisión final, asesorías de refuerzo, elaboración de material complementario, pero recuerda que esta actividad solo podrá ser solicitada al AAD siempre y cuando las horas programadas se lo permitan. El AAD se suma a los cursos Blended con la intención de asegurar que todo el grupo de estudiantes finalice y alcance los resultados de aprendizaje esperados. En la dirección de aprendizaje digital y online hay un equipo a cargo del servicio de los AAD. Pueden dirigirle cualquier tipo de consulta o duda acerca de las funciones de los AAD a los siguientes correos. ¿Están listos?